¿Qué es la interconexión biomédica? Profesor Garrido, trabaja usted en interconexiones biomédicas que unen en tejido vivo con grafeno. Esto, ahora vamos a desarrollar todo, pero permítame decirle, esto suena muy futurista, ¿no? Bueno, sí, realmente es hacia el futuro, pero tenemos que trabajar ya, desde ya, ¿no? Entonces, sí que tenemos proyectos a largo plazo, tenemos ideas a largo plazo, pero también tenemos ideas a corto plazo, ¿no? Cómo llegar a esos procesos, ¿no? El grafeno, vamos a empezar por definir conceptos, porque, ¿qué es exactamente el grafeno? Bueno, el grafeno es un material bastante novedoso, pero digamos que es carbono, es carbono puro, pues digamos el carbono que podemos tener, la idea que siempre se dice en un lápiz, ¿no? Es un material fabricado con carbono que tiene una estructura especial, ¿no? Y es finísimo, digamos que tiene un espesor de un solo átomo, es solo un átomo. Entonces, esa estructura le confiere unas propiedades que son muy diferentes a otros materiales que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un material muy flexible, al tener un solo átomo es un material muy flexible. También la estructura cristalina que tiene, que es especial, también interesante, pues hace que sea un material que no sea ni un semiconductor, ni un metal, sino que algo que es algo intermedio. Entonces, también ha traído mucho la atención de físicos fundamentales, ¿no? ¿Y qué son los biosensores, profesor? Bueno, los biosensores son, no es tan sencillo de definir, hay muchos tipos de biosensores, ¿no? Digamos, por ejemplo, el más clásico, el que podemos de alguna forma explicar, muy sencillo, es el sensor de glucosa, ¿no? Por ejemplo, pues imaginemos que queremos tener una medida del nivel de azúcar que puedo tener en la sangre, en la sangre, pues realmente es tener un sensor que sea capaz de detectar y de medir esa cantidad de azúcar que yo tenga en la sangre, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero de ahí tenemos otros, podemos tener muchos ejemplos, no solamente puedo medir la glucosa, digamos que estoy interesado también en medir el oxígeno, ¿no? Cuando yo voy a una unidad intensiva, pues realmente me quieren medir el oxígeno. Actualmente me ponen un sistema que va con un LED, ¿no? Con luz en el dedo y ahí me están mediendo la cantidad de oxígeno, ¿no? Pues eso, digamos, de alguna forma es también un biosensor, un sensor que sea capaz de medir señales biológicas, ¿no? Y al final lo que ustedes están haciendo es unir el grafeno, utilizar el grafeno o intentar utilizar el grafeno para fabricar o diseñar este tipo de biosensores. Correcto. También es un campo muy amplio, ¿no? Y la tecnología que yo estoy intentando desarrollar es utilizar el grafeno porque tiene unas propiedades que después podemos entrar interesantes como interfaz para el tejido, sobre todo el tejido nervioso. Digamos que queremos interaccionar con lo que serán las neuronas o con el sistema nervioso central, el cerebro, con el sistema nervioso periférico, por ejemplo, los nervios, ¿no? Lo que queremos es ser capaces de diseñar sistemas electrónicos que sean capaces de medir, también de actuar sobre ese sistema nervioso, ¿no? Esto es toda una ingeniería de tejidos, ¿no? Sí, tiene ingeniería de tejidos y yo quiero decir que yo a este nivel soy más bien tecnológico, un tecnólogo. Digamos que nuestra parte es diseñar los sistemas electrónicos, estudiar el potencial de material per se, fabricarlo, diseñar los dispositivos electrónicos y luego, como último paso, ver o estudiar cuál es esa interfaz con el sistema biológico, ¿no? Nuestro estudio termina o nuestro ámbito de conocimiento termina sobre todo en la parte ya que entra a la biología. La parte que entra a la biología y hace un momento fuera de cámara me decía usted que los médicos les estaban metiendo muchísima prisa a ustedes los ingenieros, ¿no? Sí, de alguna forma nosotros intentamos transmitir o comunicar cuál es el potencial del material y hablamos de materiales conductores flexibles, biocompatibles, que pueden detectar las señales neuronales eléctricas y químicas. Claro, eso llama la atención del clínico, del médico, que realmente piensa, imagina cuál puede ser el uso del material. Y, pues claro, en ese momento, en el momento que yo hablo con un médico que está haciendo implantes retinales o con un médico que está haciendo implantes de corazón, cuando le hablo del material y sin conocer él todavía cuáles pueden ser la problemática para diseñar el dispositivo final, pues claro, le interesa y nos pide más información y nos pide, de alguna forma, también llegar a más, ¿no? Ser capaces de demostrarle qué es lo que puede hacer el material. ¿Qué tiene el grafeno? Que no tiene otros materiales. Para, de alguna manera, llevarnos a pensar que se va a revolucionar los mundos, como por ejemplo el de la medicina, el del medioambiente, también hablaban ustedes del medioambiente, el de la alimentación. Vamos a ir paso a paso. En medicina, ¿cómo entra este material? Hemos hablado también antes que hay que tener cuidado con las revoluciones, porque, sinceramente, hemos visto muchas veces materiales nuevos que han venido y que no han sido capaces de esa revolución. Yo no creo que el grafeno vaya a sustituir a ningún material que exista. Digamos que el material electrónico, por excedencia, es el silicio, que es el material que está en todos los dispositivos. El grafeno no viene a sustituir al silicio, ni mucho menos. Viene a complementar nichos de mercado en los que el silicio no es un material tan adecuado. Por ejemplo, me pregunta cuáles son esas propiedades que hacen al grafeno diferente al silicio. El silicio es un material muy bueno para electrónica, pero, por ejemplo, el silicio cuando lo implantamos, o el silicio cuando está en contacto con el agua, con un material que sea acuoso, pues rápidamente se oxida y se puede degradar. En principio, el grafeno tiene una ventaja en ese aspecto porque es un material que llamamos muy compatible, biocompatible o muy resistente también. Químicamente es muy resistente. En todo caso, yo no creo que esa sea la razón fundamental. La razón fundamental por la que yo creo que el grafeno puede tener un impacto importante en el ámbito de la medicina, de la biomedicina, yo creo, sigo creyendo que es un material flexible, muy flexible y que puede mantener un grado de calidad electrónica muy alto. Yo puedo fabricar con silicio materiales o dispositivos electrónicos que realmente tengan una calidad muy alta. Sin embargo, no puedo hacerlo igualmente si quiero que el dispositivo sea flexible. Cuando yo hago que el material sea tan plano o el dispositivo sea tan plano que empieza a ser tan fino como decenas de átomos, de espesor, la calidad de esa capa cristalina de silicio es muy baja. En el caso contrario, con el grafeno, realmente el grafeno es una capa monoatómica. O sea, ya el material implica que es tan fino que puede ser flexible. Y yo creo que es muy difícil obtener un material con esas mismas características. Por eso yo tengo mucho interés y realmente tengo también la esperanza de que el grafeno sí que tiene algo que aportar en ese aspecto. Tema de compatibilidades, porque claro, esto nos lleva a pensar, hablamos de trasplantes, hablamos de llevar el medicamento adecuado al sitio del cuerpo adecuado, hablamos de nanotecnología, evidentemente, desde el principio, pero ¿todo esto es posible? Bueno, sí. Yo creo que una de las dificultades a la que se enfrenta cualquier nueva tecnología que quiera introducirse en el organismo humano o en animal, es realmente la compatibilidad con ese tejido y la reacción del sistema inmunológico. Yo creo que es algo con lo que tienen que luchar todos los materiales y toda la tecnología. Existen estudios que demuestran que con materiales de carbono se puede de alguna forma introducir esa tecnología en el cuerpo humano o en contacto con tejidos biológicos, pero hay que ser sincero y hay que decir que la lucha contra la defensa del cuerpo humano, de alguna forma, contra el sistema inmunológico no es tan sencilla de ganar. No creo que, sinceramente, que el grafeno tenga muchísimas más ventajas que otra electrónica, porque cuando decimos de implantar un dispositivo electrónico en el cuerpo, no puede estar todo recubierto de grafeno. Vamos a implantar un sistema flexible, pero necesitamos un substrato. No podemos implantar una capa monoatómica. Necesitamos un substrato que va a ser, por ejemplo, un material, un polímero, polímeros biocompatibles. Entonces, al final, la biocompatibilidad de ese polímero, que digamos que tiene un espesor de 25 micras, es mucho más importante que la biocompatibilidad de una película monoatómica de carbono que está encima. El organismo no va a ver realmente el grafeno, va a ver el otro material sobre el que está el grafeno. En ese aspecto, creo que no es todo el grafeno. Cuando pensamos en un implante, en la tecnología, tenemos que pensar mucho más global cuál es el resto de los materiales que estamos utilizando. Me está usted decepcionando, porque, claro, yo venía aquí con la intención de preguntarle sobre esta noticia, por ejemplo, que ha salido hace unos días, de que hay millonarios en todo el mundo que están intentando que su cabeza se implante en cuerpos de robótica y biónica y todas estas cosas, y usted me lo está poniendo muy lejos esto. Bueno, yo no apostaría mi cabeza para ese implante en este momento. No, tenemos que ser realistas y tenemos unos retos por delante que son muchos. Estamos hablando de si queremos hacer un implante, digamos que queremos tener un nuevo implante, pongamos un implante de retina. Necesitamos realmente 15 o 20 años para tener un producto que tenga una calidad similar a la que tiene, por ejemplo, el implante coclear. Hace 40 años no había implantes cocleares. Hoy los implantes cocleares no son una comodidad, pero sí que están bastante extendidos. Pues lo mismo ocurre con cualquier nueva tecnología que queramos desarrollar para resolver un problema, digamos, de un implante. Yo creo que necesitamos muchos años. Lo que sí que estamos haciendo ahora es empezar en esa escalera tan larga que tenemos que subir. Tenemos primero que validar varias cosas. Primero validar que el material lo podemos producir de una forma adecuada, con un coste correcto y que cumpla las propiedades que le pedimos. Eso ya al nivel material. Luego necesitamos también desarrollar toda la electrónica o toda la tecnología alrededor para fabricar esos dispositivos. Un dispositivo no se fabrica solo con grafeno. Necesitamos metales, necesitamos polímeros, necesitamos óxidos. Necesitamos toda la tecnología. Y esa tecnología que ha sido desarrollada para otros materiales, por ejemplo, para el silicio, de alguna forma tenemos ahora que adecuarla a este nuevo material, al grafeno. Estamos hablando de 5, 6, 7 años. Hasta que tengamos un dispositivo que tenga cierto potencial. Un dispositivo que un médico diga, ahora ya me interesa, ahora ya este señor me puede fabricar 10.000 dispositivos iguales que tenga las mismas propiedades. Entonces, ahora podemos empezar a hacer esos estudios preclínicos o estudios clínicos para ver si estos nuevos dispositivos tienen alguna ventaja con respecto a otros dispositivos que se han fabricado anteriormente con otros materiales. Es una frivolidad esto que le he dicho de las cabezas, pero bueno, realmente es una noticia que ha salido recientemente. Pero sí es verdad lo que decía usted sobre los implantes cocleares o el tema de la retina, que están ustedes avanzando en estos estudios y que ya es mucho. Bueno, es usted un regresado, lleva mucho tiempo en Alemania y ahora de repente vuelve a España. Es usted un talento fugado que vuelve, vuelve al Instituto Catalán de Nanotecnología y Nanosciencia. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, sí, un fugado. Yo me fui hace ya muchos años, 15 años, y no lo consideré una fuga, lo consideré una necesidad, porque creo que hay que formarse. Yo estudié en Madrid, hice también el doctorado en Madrid, pero salí mucho durante el doctorado. Y luego, cuando terminé, pensé que lo importante era seguir formándome, viendo cómo se hacen las cosas en otros sitios. Yo sí me fui a Alemania, a la Universidad Técnica de Múnich, donde estoy hace 15 años. Y bueno, ahora, recientemente, me propusieron volver aquí, al Instituto Catalán de Nanosciencia y Nanotecnología, en Barcelona, Cataluña, y yo creo que han hecho una apuesta interesante a nivel personal y también a nivel institucional. Creo que existen medios que a lo mejor no son comparables a los mejores medios que se pueden obtener en los mejores sitios del mundo, pero creo que son bastante competitivos. Tenemos equipos, tenemos gente muy bien formada. Y también creo que hay gente que se ha formado fuera y dentro también, y que están haciendo las cosas de otra forma. Yo creo que existe el interés realmente por la tecnología. Existe también alrededor de Cataluña, en Barcelona, una mediana empresa. Existe también una cantidad muy grande de institutos de biomedicina, hospitales, que realmente han mostrado interés en utilizar nuevos materiales, en trabajar con nuevos materiales. Y yo creo que eso es algo no tan normal en otros sitios. Se agradece la vuelta, sobre todo en estas circunstancias de país que tenemos, que luego lo comentaremos también. Pero, ¿qué es lo que va a liderar? ¿Qué tipo de trabajos va a liderar usted dentro del Instituto? Bueno, el grupo va a ser un grupo que durante los próximos, digamos, cinco años, es el horizonte que me estoy poniendo, que de alguna forma desarrolle, evalúe el uso de estos materiales del grafeno. No solo grafeno, sino otros materiales que llamamos bidimensionales, materiales también muy finos, ¿no? Con propiedades similares o parecidas al grafeno. El uso de estos materiales para aplicaciones biomédicas. No digo que voy a hacer los implantes ya, pero vamos a evaluar las propiedades, no del material solo, sino también de la tecnología. Vamos a desarrollar la tecnología para que esos materiales puedan ser utilizados algún día, por ejemplo, como dispositivos biomédicos, digamos, implantes de retina, implantes corticales en el cerebro, ¿no? Tenemos alrededor aquí, en Barcelona, colaboradores que de alguna forma van a apoyarnos en esa dirección y también existe un proyecto europeo muy grande, que no sé si han oído hablar, del flagship de grafeno, en el que colidero un nuevo paquete de trabajo que se llama aplicaciones biomédicas. En ese paquete de trabajo lo que queremos desarrollar es de lo que estoy hablando, evaluar el potencial del grafeno para implantes o para tecnologías que puedan utilizarse como implantes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ha nombrado usted algo muy interesante, que es la colaboración entre el Instituto Catalán de Nanotecnología y Nanociencia con la empresa y con la administración. Esto es lo que siempre se ha buscado y en España nunca se ha conseguido. Y me decía usted antes que en Alemania sí, en Alemania las ayudas a ese nivel eran importantes y la empresa se implicaba. Sí, hombre, hoy leía en el periódico que el 95, no sé, era en el periódico, decía que el 95% de las empresas de Barcelona tienen solo 10 trabajadores. Bueno, es un dato, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la ciudadana que yo digo, Múnich, pues tenemos empresas multinacionales de semiconductores, de química, de medicina. Estamos hablando de apoyos empresariales que tienen otra dimensión. Y también claramente la administración del gobierno federal alemán y la del, en este caso, el gobierno catalán o el gobierno español, pues yo creo que tienen unos niveles diferentes de ayudas, ¿no? Pero no solo es la ayuda en cuestiones monetarias, sino también el interés. Hay empresas más pequeñas que a lo mejor puedan tener un interés y mostrar más interés por los nuevos materiales. Es cierto que las empresas muy grandes tienen más poderío económico, pero realmente son mucho más conservadoras a la hora de tomar decisiones. Y entonces no les interesa, a lo mejor no les interesa introducirse en este momento en el campo porque esperan hasta que el material o la tecnología se desarrolle lo suficiente como para comprar cualquier empresa o cualquier idea que surja, ¿no? Entonces, a veces se valora más o necesitamos más el apoyo de pequeñas empresas o instituciones que apoyen al principio de los proyectos cuando se están desarrollando los materiales y las tecnologías. A nivel biomédico no se quejará. En Barcelona sí que somos privilegiados en ese aspecto. Sí, bueno, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. En Múnich, la Universidad Técnica de Múnich, pues también tiene mucha relación con institutos, pequeñas empresas, pero creo que Barcelona no le va mucho a la faga. Yo creo que en Barcelona, por lo que he visto, por mis visitas previas, hay una masa crítica interesante de hospitales, institutos biomédicos, que sí que ya muestran interés y también no solamente sin interés, sino que de alguna forma están apoyando ya a compañeros, a colegas que están trabajando en este ámbito. Por eso creo que estoy aquí también. Yo creo que hay una combinación de tecnología que de alguna forma me da el Instituto Catalán, este de nanotecnología y de nanociencia. Hay muchos institutos alrededor del CSIC, también la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Cataluña. Yo creo que hay un clima, una masa muy interesante, apoyado también por toda la parte de médica y biología. ¿Pueden salir grandes cosas? ¿Se espera? Bueno, yo creo que es la idea, por eso estoy también aquí, soy una persona ambiciosa en ese aspecto, tengo intereses, sueños y yo creo que sí, que si hay una... Realmente conseguimos involucrar a todos los actores, a los tecnólogos, a los médicos, a los biólogos, a los físicos, ingenieros, a la administración, que es muy importante, el apoyo de la administración. Yo creo que si todos apoyamos un poco, yo creo que pueden salir grandes cosas y quiero recordar que es un campo muy multidisciplinar, no es un campo muy fundamental, sino necesitamos el apoyo de mucha gente y de las instituciones también. En biotecnología hablábamos, implantes neuronales, que interesante, concretemos para ir terminando ya este aspecto. Le pongo un ejemplo con el que hemos estado trabajando un tiempo y del que forma parte este proyecto europeo que le he hablado antes, los implantes de retina. Los implantes de retina que de alguna forma vienen a ayudar en la recuperación de la visión a gente que ha tenido, por ejemplo, degeneración de mácula. Pues tenemos un problema en nuestra retina en la que ciertas células no funcionan adecuadamente, entonces la idea es que el implante de retina, son unos electrodos que se van a implantar en la retina y que de alguna forma puedan estimular parte del nervio óptico para así ser capaces de generar o de recuperar parte de la visión. Ya existen ensayos clínicos de estos implantes de retina, incluso hay una empresa americana que está vendiéndolos. Entonces, por supuesto, todavía se está validando el nivel de la tecnología, los implantes no van a durar durante mucho tiempo, lo que sería la calidad de la visión es todavía muy baja, pero este es un ejemplo concreto con el que nosotros estamos trabajando ya también con otras empresas europeas. ¿Alimentación y medio ambiente son algunos sectores de los que también se beneficiarán estos estudios? Pues sí, realmente existen aplicaciones o necesidades en el campo de la alimentación y en el campo del medio ambiente que pueden utilizar una nueva generación de sensores electrónicos para la detección, digamos, de materiales contaminantes o de gases contaminantes en el caso del medio ambiente o en el caso de la alimentación, pues por ejemplo, en el sector industrial del almacenamiento de productos, pues la detección, por ejemplo, de bacterias es otra aplicación que puede beneficiarse del uso de sensores de grafeno, tal vez no utilizando la misma tecnología de la que he hablado antes para las aplicaciones de implantes, pero sí una tecnología parecida, porque en este caso uno de los requisitos es el bajo coste, necesitamos sensores de muy bajo coste, pero sí que el grafeno también puede tener una aplicación interesante porque es un material capaz de detectar con una sensibilidad muy alta, por ejemplo, esos tipos de gases de los que he estado hablando. Es curioso como España y Europa por extensión no es una región mundial donde se prodigue mucho la afición esta de invertir en proyectos de investigación. Sí, desafortunadamente yo creo que está casi dentro de la genética de nuestra sociedad, somos una sociedad más conservadora, también tenemos a lo mejor menos recursos, pero sí que somos demasiado conservadores a la hora de entender que para que una idea realmente florezca y tenga un éxito tiene que haber muchísimas más ideas y muchos más intentos que no hayan tenido éxito. Y yo creo que ese proceso, en ese aprendizaje, yo creo que es tan importante para que realmente luego al final las ideas tengan éxito. Necesitamos de alguna forma fallar, equivocarnos para al final tener éxito. Y es triste o desafortunado, pero bueno, Europa sí que es mucho más conservadora que otras regiones, no solo Estados Unidos, Asia realmente la capacidad que tienen de invertir en nuevas ideas, aunque se equivoquen, es altísima. En ese aspecto es difícil de competir con esos países. Y el retorno es evidente y además altísimo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, vamos a ver, invertir en investigación no sé si el retorno. Sí, el retorno, aunque no tengamos un éxito en esa empresa, lo que tenemos que pensar es la cantidad de personas que hemos formado, la necesidad que tenemos de, o sí, la formación que tienen esas personas para crear otra nueva empresa. Esas personas no son fracasados, al revés, son personas que lo han intentado, que tienen una capacidad tremenda de innovación, de producción. Y el retorno a la sociedad es tener la capacidad, tener esa gente, esos líderes que sean capaces de innovar, ¿no? Y de estar constantemente en movimiento, esa economía en movimiento que yo creo que es tan importante. Implantes neuronales es lo que el proyecto que se va a llevar a cabo, muy importante. No estamos hablando del hombre biónico, que ya hemos dejado claro antes que es un imposible y una exageración, una casi extravagancia, pero importantísimo. Implantes neuronales, ¿en qué aspecto, hasta dónde llegamos? Bueno, pues tenemos, hay diferentes proyectos, ¿no?, que realmente queremos explorar, ¿no? El implante de retinas, que hemos hablado antes, ¿no? También implantes corticales, por ejemplo, ¿no? Cualquier interacción con el sistema nervioso central a nivel del cerebro, pues tiene aplicaciones biomédicas. Digamos que, por ejemplo, lo que es la estimulación profunda del cerebro, el Deep Brain Stimulation, son aplicaciones que realmente se están utilizando hoy en la clínica o aplicaciones en las que queramos leer la señal, por ejemplo, de la superficie del cerebro, del córtex, ¿no?, por ejemplo, para otro tipo de, por ejemplo, aplicaciones, para controlar, por ejemplo, controlar un brazo robótico, controlar una pierna robótica. Esas son otro tipo de aplicaciones que son muy cercanas, ¿no?, a las que he estado, de las que he estado hablando antes. Muy importante. Usted ha vuelto. Yo le decía hace unos minutos, le decía usted, un retornado. ¿Le diría a los científicos y profesores, como usted, españoles que tenemos dispersos por el mundo, que se puede volver a España, que se puede empezar a volver? Bueno, es difícil. Yo creo que, yo entiendo también que mi caso no es una excepción, porque no lo es, ¿no?, porque hay programas muy interesantes a nivel europeo en España, digamos que en Cataluña y en el País Vasco, yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno de captación de investigadores extranjeros, ¿no?, y no solo nacionales que vuelven, pero hay que volver en unas condiciones que sean las idóneas. Entonces, yo le agradezco a todos los que me han apoyado las condiciones que me aportan, porque realmente hoy día para competir a nivel europeo y competir a nivel mundial necesitas un entorno que sea el ideal, ¿no? Y yo es el entorno que creo que estoy, al que vengo aquí, ¿no? Los demás casos, pues yo creo que hay que evaluarlo individualmente, ¿no? Pero sí, decir que sí, que aquí tenemos los medios, ¿no?, en ciertos sitios tenemos los medios para competir a nivel internacional, desde luego. Pues todos los que apoyamos la investigación, estamos encantadísimos de que usted haya vuelto, usted y todos. Muchas gracias por atendernos, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.